¿Qué recuerda aquel 11 agosto? Todo, todo, casi todo, casi todo. Recuerdo de que estábamos preparándolo porque era un chocolate que hacía Santa Cecilia, la radio de Santa Cecilia, porque era día del niño y creo que cumplía aniversario la radio, no recuerdo bien. Y bueno, yo estaba grabando a los niños y le dije, Sergio, bañate para que te vas conmigo. Y me dice, no, mamá, bañe todos los niños y yo me baño al último. Y le digo, ¿y a dónde vas a estar? Y me dice, ahí detrás de la sequía. Bueno, le digo, no te vas a ir a ningún lado. Y me dice, no, mamá, dice. Y bueno, yo lavé los niños todos y bueno, la más grande que ahora vive en Buenos Aires. Ella me ayudaba con los niños, yo los bañaba y ella los cambiaba. Y cuando estaba bañando, que Rodrigo era un bebé todavía, y yo estaba embarazada de la chica de 21. Bueno, agarré y le dije, lo hablé y estaba ahí, porque lo hablé y le digo, Sergio, y no me contestó. Y lo volví a hablar y me dice, sí, mami, estoy acá. Le digo, mira, me falta el Rodrigo, porque así se llama el niño, que en ese momento era un bebé. Le digo, lo estoy terminando de bañar, ¿te vas a bañar? Sí, me dice, déjeme, la sopa, todo, dice, yo me baño. Bueno, le digo, bueno, cuando ya esté cambiando el niño, te llamo. Bueno, dice. Pero él estaba detrás de la sequía, estaba con una gomera y con unas trampas que hacían para pillar perdices. Es que ha cambiado, ha cambiado muchísimo, todo ha cambiado. Y es ahí donde se ve, ahí, ahí atrás de ese bulto de tierra, para el otro lado. Pero lo que pasa es que no estaban esas casuarinas y no estaban las cepas. Había una plantación de ciruela que la estaban sacando para hacer el pasaje. No, había hebras de alambre, nada más. Y bueno, y se quedó ahí, cuando terminé de vestir a Rodrigo, salí, lo llamé y ya era Sergio que no estuvo. Lo grité y no me contestó. Le dije a los niños que Sergio no estaba. Pero como él siempre tenía la costumbre de irse a la casa de la abuela. Nosotros pensamos que él se había ido a la casa de la abuela. Y le digo a mi hija más grande, andate vos, porque mi hija más grande tenía mi primera nieta, chiquita. Tiene la misma edad Rodrigo. Le digo, andate vos con los niños. Le digo, mi mamá, al chocolate, yo me quedo a buscar el Sergio. Me dice, no, mamá, me dice, si sabes que Sergio se va para la casa de la abuela. Y le digo, pero cómo sé si se ha ido para allá. Me dice, no, si sabes que se va y a la noche viene. Y yo, no, no, porque ya era que, entiende ya, mi corazón me decía que algo iba a pasar. Y le decía, no, váyanse ustedes. Y bueno, estuvimos así como 15 minutos, no, luego yo no voy, me voy a ir a buscarlo. Y me decía ella, no, si está en la casa de la abuela, vamos. Y en eso llega mi mamá y me dice, vamos, si sabes que Sergio se va para la casa de la Nelly. Y dice, ahí está, dice, en la noche va a llegar, como todos los días, cada vez que se va para allá. Bueno, y fui. Pero no me pregunte qué es lo que vi en el chocolate, no me pregunte con quién tuve, porque no recuerdo. Porque no, estaba en él, pensando dónde estaba, si estaba con la abuela, si estaba con el padre, si estaba con un amigo. Porque había un sereno que estaba naciendo en ese entonces el emprendimiento Levián, que antes se llamaba El Espejo. Y ese sabía ir a este sereno, era un hombre solo. Que yo siempre le dije, Sergio, con ese hombre no, no. Digo, porque es solo y no sabes, porque no era de acá. Yo le decía, no, Sergio, con él no. Y me decía, pero si es bueno, tomamos mate, tomamos té. Y yo le decía, no, pero no, Sergio. Y bueno, Sergio era muy caprichoso. Y me decía, no, si no me va a pasar nada. Bueno, estaba pensando. Y yo le decía a mi hija, cada rato vámoslo, vámoslo, porque Sergio no llega. Le digo, si él hubiese estado por ahí cerca, le digo, si hubiese abierto la casa, si hubiese bañado, hubiese venido. Pero Sergio no llega. Y las niñas, que no, que ella va a llegar, que ella va a llegar. Bueno, en eso se pasó la tarde, eran como las seis de la tarde. Y empezó la rifa de las bicicletas. Y le digo a mi hija, no, yo me voy. Porque era una cosa que no podía estar. Era como que el corazón me decía que, estaba inquieta. Era como que el corazón me decía que a Sergio algo le pasaba. Y bueno, le digo, yo me voy. Y recuerdo que yo agarré el chango con el sobrigo y me vine. Y me dice mi hija, yo me voy a quedar, mami, deme, dice el numerito para soltar la bicicleta. Bueno, tomale. Y me vine yo. Y conmigo se vino el niño grande, el mayor. Y me dice, yo me voy con la mami. Llegamos acá y lo huellamos. Y no, la huella de él no estaba por ningún lado. Luego, si él ha llegado y se ha dormido, las huellas, porque todo esto era tierra, piedra. Y yo tenía ahí dos piecitas. Y en la entrada de la puerta estaba todo suelto. Y yo decía, bueno, va a estar la huella, como que él ha abierto la puerta. Y no, abrimos la puerta y todo. Y no, no había huella y lo gritamos y lo gritamos. Y no, y agarró y teníamos una bicicletita chiquitita a venir. Y él salió a la casa de la abuela. Y la abuela dice que le dijo, andaba por acá. Pero ya se fue. Bueno, quedó. Y dice, pero debe estar por ahí. Dice, debe estar en la casa. Porque había una familia maestra que vivía para allá. Que él era muy llegadón de ellos. Había ahí también. Le hacía cualquier changuita o se ponía a conversar. Y ellos lo querían muchísimo. Le daban azúcar, le daban hierba, le daban pan. Esas cositas. Y bueno, le dicen, le ha dicho la abuela, váyase mi hijo. Dice, cuando llegue Sergio, le decía a su papá que se lo lleve. Y no. Y pasó esa noche y no llegó, y no llegó, y no llegó. Al otro día me estaba por levantar y llegue el padre con una palomita. Y me dice, está Sergio. No, le digo que no está en tu casa. No, dice, porque yo le traía la palomita para que la cure. Le traía una paloma con el ala herida para que Sergio la curara. Porque Sergio cuando encontraba un animalito por ahí, un pajarito, un perrito, un gatito, lo traía, los curaba y después los dejaba libres. Y me dice, pero si el Sergio está en tu casa. Y me dice, no, no está. El Sergio no ha ido, dice. Le digo, pero si el chicho, le decimos el más grande. Le digo, ha ido por tu casa ayer. Cuando hemos llegado al chocolate y tu mamá le ha dicho que ha andado, pero ya se había ido. Que a lo mejor estaba en los maestros por ahí, que ya iba a llegar, que se viniera. Y el niño se ha venido. En ese tiempo creo que tenía 15 años, el niño más grande. Y fue Sergio que no apareció, que no apareció. Le digo al padre, bueno, mira, le digo, vos que andás en bicicleta, anda en la comisaría y pone la denuncia que ha desaparecido. Me dice, no, que ya va a aparecer, que debe estar por ahí. No, le digo, si vos sabés, le digo que Sergio sale, pero llega. Y si no llega, va para la casa de tu mamá. Le digo, y ahí lo trae. Le digo, pero Sergio no es de quedarse nunca por ahí. Y me dice, no, que no voy a ir a la policía, que en la mañana. Le digo, anda a la policía, porque si no, le digo, agarro a mis hijos, me voy caminando y encima te denuncio porque vos no querés poner la denuncia. Me dice, no, no vas, que dónde vas a ir con los niños. Dice, porque ese día estaba medio fresco. Me dice, voy a ir yo. Bueno, pero se fue y desapareció y no apareció, no apareció. Después apareció en la tarde, en última hora, y le dije, ¿fuiste a la comisaría? Sí, recién voy. Dice, no me han querido tomar la denuncia porque me han dicho que tenemos que esperar de 48 a 72 horas, porque puede estar por ahí. Como él está en andariego, puede estar por ahí. Digo, sí, es andariego, pero el niño siempre llega a la casa. Digo, no se queda nunca con nadie. ¿Esperaron 72 horas? No sé si 48 o 72, pero los tomaron la denuncia, perdonando la palabra, cuando se les dio la gana. Y tomaron la denuncia y 24 horas después recién empezaron a llegar policías, empezaron a llegar periodistas, empezaron a llegar del G22. Hicieron medio un rastrilla de acá a la casa de la abuela, y supuestamente por donde andaba el niño. Y ya después, no me acuerdo qué pasó. Cuando recuerdo, ya estaba mi casa llena de gente, de gendarmes, de policías, de grupos de búsqueda, de canes. Y bueno, se me perdió el mundo. Y ya después me conversan porque se tuvo que hacer cargo mi hermana de mí, porque perdí la noción del tiempo. Yo para dormir tenía que tomar calmante, para estar despierta me tenían que dar calmante. Yo no sabía los días que vivía, las horas, los minutos. Yo estaba sumida en mi angustia, en mi dolor. Hay caras que recuerdo, hay caras que no. Por ahí hay gente, policías retirados, que me dicen, yo no me acuerdo, usted tal y tal, sí, dice yo, tú, en su casa conversé con usted. Y yo no me acuerdo. Y bueno, y así pasaron, pasaron. Cuando se cumplieron dos años, fui. Íbamos a los tribunales, se cumplieron dos años, fui, que en ese tiempo estaba el doctor Lanzani. Lanzani a cargo de la causa de mi hijo. Fui y le dije, y me dijo, mire madre, la causa de Sergio dice, hace tres meses que se ha cerrado, porque no hay pruebas, no hay culpables, no hay nada. Dice, es una pérdida de tiempo seguirlo buscando. Entonces yo le dije, no, la causa de mi hijo no se puede cerrar, porque no se sabe qué pasó. Me dijo, ¿cómo la van a cerrar? Me dice, no, porque ya han hecho rastrillajes, se ha buscado por cielo, mar, tierra, por aire, por todos lados. Buscaron incluso en los pozos. Los buscaron en los pozos. Y me dice, lo último que queda es allanar su casa. Yo le dije, bueno, en mi casa hagan lo que quieran. Pero le digo, a mí el niño se me perdió. Y me dice, bueno, retírese, porque la causa, le allanan su casa, no encontramos nada. Y la causa se cierra. ¿Cómo fue ese momento en el que entraron a revisar a su casa? Yo no estaba. Porque ya era, revisar su casa era poner la lupa sobre las familias. Sí, yo no estaba. No estuve porque, ¿se acuerdan que se cobraba en ese tiempo el plan familia? Que teníamos que ir al centro cívico. Y ahí eran colas y colas y colas. Bueno, a mí esa fecha me tocó ir a cobrar. Yo me fui con mi hermana, la que me cuidó, y con el hijo de ella. Que él era lo que las orientaba, porque yo no conocía el centro. Mi hermana tampoco. Cuando llegué, estaba toda mi casa revuelta. Estaban mis hijos solos. Y yo agarré y les dije, ¿qué pasó? Y me dice la más grande, mamá, dice, han venido unos policías. Me han traído estos papeles. Y dice, los han dos vueltas todos. Todos, todos. Y yo les dije, ¿por qué? Le digo, si no pueden, si no hay un mayor. Y me dice, sí, pero eran órdenes de juzgado. ¿Le dolió esa situación? ¿Dio ser sospechosa? Sí, porque yo, con mi hija más chica, tuve 12, del guerrero tengo 11. Y yo los crié a todos. Los crié con necesidades, los crié trabajando día a día. Dejé de comer yo, de vestirme yo para ellos. Mis hijos eran todos y son todos para mí. Y me dolió porque, habiendo tantas cosas, por lugares que buscar, juzgaron en mí. Cuando leí los papeles, que por qué motivo me allanaban. Y cuando leí en los diarios que decían, presuntamente lo mató la madre, es lo que se sospecha, y lo tiró al pozo del baño. ¿Cómo voy a ser tan cruel? Voy a hacer eso con mi propia sangre. Dígame, si yo hubiese mentido el Sergio, yo viviría en estas condiciones que tengo. ¿Qué cree que pudo haber pasado el Sergio? Mire, hay tantos rumores, tantas cosas, tantas sospechas. Pero todas esas sospechas, fuimos al juzgado una y otra vez y les decían, no, porque son sospechas. Tienen que tener testigos, tienen que tener pueros, tienen que tener pueros. Hasta una vuelta vino un señor que dijo que era de inteligencia. Que es un tipo militar, algo así. Y me dijo, tu hijo, así. Me dijo, yo a ese hombre lo recuerdo. Y me dice, tu hijo ha sido, dice, víctima de personas de guante blanco. Que yo no, en ese tiempo, no sabía qué significaba. Entonces le dije, ¿por qué lo dice? Porque no aparece. Y le digo, ¿y cómo sabe usted que mi hijo ha sido víctima? Le digo, de guante blanco, como usted. Y sí, dice, porque tu hijo no aparece. Le trata. Y me dijo, y bueno, ese hombre cuando estaban en la búsqueda, él salía a buscarlo, a Sergio con los perros, con los caballos, con todo. Él venía y entraba y se me iba a donde estaba yo. Y yo recuerdo que me decía, vos tenés que saber que se ha hecho tu hijo. Decime que se ha hecho tu hijo. Vos lo vendiste, vos lo regalaste, vos lo mataste. Pero no alcanzaba a entrar a mi casa que se iba a donde estaba. Si yo estaba acostada, ahí iba y me decía, vos debés saber de tu hijo. Decí, porque si no vas a ir presa, vas a perder tus otros hijos. Y yo le decía, por favor, ya no me atormente. Porque yo sentía que él me atormentaba. No me atormente. Yo no sé qué se hizo mi hijo, le digo. Porque si yo hubiera sabido, no hubiera hecho todo este circo. ¿Cómo cree que sería Sergio hoy? Hoy es Sergio hoy. Y bueno, Sergio sería alto. Sería un cuerpo robusto. Amable como siempre. Generoso como siempre. Morocho. Y ya tendría, ya tiene 35 años. Tendría a Sergio ya. Así que, tiene que ser un hombre hecho y derecho. A lo mejor con familia. Así, pero, yo me lo imagino. Yo, o sea, que yo a él lo espero como se fue. ¿Entienden? La imagen de él es como él se me fue. Me lo robaron, se fue. No sé lo que hicieron con él. Y bueno, ahora lo único que yo hago todos estos años, aprender a vivir con ese dolor. Ser fuerte. Sacar mi familia adelante. Llevármela bien con mi pareja. Y seguir con nuestros propios medios, investigando como podamos, qué pasó con él. ¿No anda a la lucha nunca? Nunca, nunca. Ni mis hijos, ni yo, ni nadie. Por lo menos nosotros, mis hijos y yo, no vamos a abandonar. Y yo todos los días, le pido a Dios cuando me levanto, que me tenga noticias. Cuando me acuesto, le pido, con la mano, con la Biblia en la mano, de que no me cierren los ojos, hasta no saber qué pasó conmigo. Que aparezca, sea como sea, vivo o muerto, pero que aparezca, para yo poderme ir en paz. Y que él tenga un lugar donde los hermanos lo vayan a ver. ¿Cómo era Sergio? Era un niño muy activo, era muy amable. Un luchador, a sus 13 años, él le ayudaba. Cuando me separé del padre, él salía a hacer changas. Limpiaba jardines, limpiaba chacras. Y lo poco que ganaba, él traía y me decía, mami, me han dado esto. O mami, aquí tienes la plata que gané, compre lo que hace falta. Y era así, él de chiquitito, para el día de la madre, ha juntado unas monedas y me compraba unas rosas rojas. Y todos los años me decían, mami, acá están sus rosas rojas. Siempre, todos los años. Cuando él se perdió, nunca más recibí una rosa. Nunca más. En mi casa tengo rosas, pero no rojas. Y yo siempre le digo a mis hijas, no me regalen nunca rosas. Nunca. Y menos rojas. Yo soy una mujer que con tantos golpes que la vida le ha dado, la ha puesto dura. Yo no lloro jamás delante de mis hijos. Mis hijos jamás me van a ver amargadas. Jamás me van a ver vencidas. Vencidas. Si yo tengo que llorar, lloro cuando mi familia duerme o cuando estoy sola. Eso sí, siempre pienso en él cuando estoy viendo televisión o cuando estoy viendo, por ahí me pongo a ver el Facebook, muy poco. Pienso en él. Además, él no es el único golpe duro que me dio la vida. También me quitó, la vida me quitó mi hija, que de eso todavía no puedo recuperarme. Y lo de Sergio nunca lo voy a superar. Y ahora que está el caso de este niño Loan, a mí se me ha revivido todo. Porque es exactamente la misma historia. La misma historia. Nada más que con Loan tienen culpables, supuestamente tienen culpables, tienen sospechosos del caso de mi hijo. Ni eso, ni eso hizo la justicia. Porque la justicia tendría que haber buscado más. ¿Qué le puedo decir? Que la entiendo, que sigo su caso, que me duele como si fuese mi hijo. Que tenga fuerza, que luche, que no se deje vencer y que siempre, siempre esté encima de la justicia. Porque la justicia no hace nada si uno no está encima de él. Y que él no se dé por vencido, que nunca deje de buscar a su hijo. Porque es un dolor tan grande, tan grande perder un hijo y no saber qué pasó con él. Porque se le va la vida, se le rompe el alma, el corazón y uno tiene que sacar fuerza y seguir adelante por los hijos y por todo lo que tiene al lado. Pero la entiendo. Y yo, sinceramente, no quisiera que el caso de Loan termine como el de mi hijo. Yo todas las noches le pido a Dios que esa criatura aparezca. Para que la madre no pase lo que yo estoy pasando. Porque es un infierno en carne propia. Todas las noches antes de cerrar mis ojos pido por él, pido por Loan, pido por Sofía y por todos los niños que fueron víctimas. Porque son criaturas inocentes que jamás en la vida no tendrían que tocar. Habiendo tantas cosas para tocar, vienen a tocar un inocente. Porque los niños son ángeles que Dios los manda para que uno pueda soportar los golpes duros que la vida nos da.